Gracias por ver el video Pues tiene cierta importancia ¿Cierto? Cuando uno pone un título de una conferencia Uno saca un espacio de su tiempo para asistir a esa conferencia Indica que el tema que se va a tratar en la conferencia le toca a uno alguna fibra Entonces yo quiero, antes de iniciar, sondear a tres personas, dos damas y un caballero El por qué son aquí ¿Por qué cuando vienen ese título de ingeniería de requerimientos como base del éxito en el desarrollo de software Les llamó la atención venir? Entonces quiero que me colabore por aquí Obviamente las damas primeras Entonces de este lado una dama, no sé, voluntariamente Si no, teodocráticamente Así como cuando uno dice, bueno, voluntariamente tú o voluntariamente tú No sé Entonces, ¿quién nos da el por qué? Solamente el por qué está aquí Bueno A ver, ¿verdad? ¿Sabías antes? Vale Pues yo estoy acá porque trabajo con una compañía de, con una compañía fábrica de software Trabajo con proyectos de software y el tema nos pegamos Ok El tema de requerimientos es importante para su labor diaria Listo, otra dama de este lado Pues yo trabajo con una compañía también de tecnología Y desde la compañía desarrollamos los requerimientos para nuestro software Y me interesa como conocer las prácticas que hay en materia de requerimientos Para verificar los requerimientos sociales Listo, ahora sí, un caballero valiente En cualquier una de las dos secciones Listo, gracias Pues digamos, mi interés ya La experiencia que he tenido Pero ya bastante al tema de requerimientos Pero sí, digamos Me gustaría más como desentrañar a Torreo A ver en qué se ha convertido el tema de requerimientos ¿Por qué? Porque lamentablemente pues con la experiencia que he tenido En varias fábricas de software He visto que el concepto y la metodología no se asocia Hay gente que tiene conceptos diferentes Tienen formas de mirar diferentes los criterios Utilizan diferentes plantillas O sea que obviamente eso hace que como que la gente no unifique los criterios Y no enfoque bien la información que hay que desarrollar Listo, perfecto Cada uno tiene una motivación por la cual está aquí El sesgo de hoy del tema de ingeniería de requerimientos Es un sesgo como lo dice el título Hacia el desarrollo de software La ingeniería de requerimientos no es Una rama específica para el desarrollo de software Yo puedo tener requerimientos en áreas que ni siquiera son tecnológicas ¿Sí? Un requerimiento es una solicitud Es una necesidad de alguien Entonces en cualquier área en la que nos desempeñemos El tema de ingeniería de requerimientos va a tener relevancia Entonces aquí puede estar una administrador de empresa Aquí puede estar un gestor de contratos Una persona jurídica Y esas personas van a tener sensibilidad con el tema de requerimientos Pero el día de hoy pues vamos a darle un sesgo al tema de requerimientos Orientado al desarrollo de software Eso, aquí estaba algo de la autoventa que uno hace en todas las presentaciones Ya se me adelantaron Entonces voy a asentar Veo que por la resolución del video Se me están mostrando algunas imágenes Que pena, me disculpo Listo, vamos a tocar tres temas puntuales El primer tema de la gente es Vamos a ver el estado de la ingeniería de software Que es esa rama de la ingeniería Dentro de la cual el principal producto es el software Y vamos a mirar cuál es el estado actual de la ingeniería de software Que algunos me colaborarán con ese estado actual Vamos a mirar referentes para la ingeniería de requerimientos Vamos a sentarnos a realizar dos referentes puntuales Muy por encima Yo no voy a hacer la clase aquí de proceso unificado Ni voy a hacer aquí la clase de CMMI De modelo de madurez y capacidad Porque no es el espacio Pero sí vamos a mirar cómo en esos dos marcos de referencia Hay un referente para la ingeniería de requerimientos Y por último Vamos a mirar una recomendación Para el proceso de ingeniería de requerimientos Y aquí es donde quiero hacer Como un primer Un primer stop Para la mayoría de nosotros La ingeniería de requerimientos La consideramos una actividad ¿Alguien conoce la diferencia entre una actividad y un proceso? ¿Sí? ¿Alguien? ¿Qué es una actividad? Una actividad es una tarea ¿Sí? ¿Sí? Y un proceso es Una serie de actividades ¿Sí? Que toman unas entradas Se le aplican a esas actividades Y nos generan unas salidas Entonces la mayoría O el primer error Con el tema de requerimientos Es creer que los requerimientos Es una actividad Entonces ese es el primer gran error que cometemos Y es creer que los requerimientos Es una actividad Y yo ya hice los requerimientos Siempre decimos así Ya yo los identifique O ya yo los especifique Pero no vemos el tema de requerimientos Como un proceso Entonces ese es el primer cambio ¿Qué vamos a hacer aquí? Y es mirar la ingeniería de requerimientos Como un proceso Les vamos a ver una recomendación Esa recomendación es basada En estos marcos de referencia Que les voy a expresar aquí No está acercada a ninguno Pero sí toma cosas De cada uno de ellos Listo Hay algunos recursos En donde podemos tomar información Para el tema de requerimientos Hay un primer recurso Y es muy importante Y es el IRREP No sé cuántos habían escuchado aquí Antes de IRREP Entonces el IRREP es Es un instituto internacional Que certifica a las personas Que trabajamos con requerimientos Entonces si alguien quiere obtener Una certificación internacional El primer instituto O la primera referencia A la que se debe ir Es el IRREP Entonces el IRREP Tiene público Para cualquier persona Cual es como el pensum Se llama realmente En inglés el syllabus Eso es como lo que uno llama el pensum Es un pensum De aproximadamente 20 horas de estudio Basado en un libro Que está aquí En ese libro que está aquí Fundamentos de ingeniería De requerimientos En ese libro Ese libro sobre está en inglés Este instituto tiene Un esquema de certificación No sé si conocen DIGO Como el de arquitectura empresarial Es un esquema de certificación Que arranca en un nivel de fundamentos Y va escalando niveles intermedios Y expertos Desafortunadamente El único disponible en español Es el de fundamentos Entonces IRREP tiene esos tres niveles De certificación Ahí podemos obtener Como el texto Del contenido Que deberíamos estudiar Para presentar ese examen Ese examen no es muy costoso No pasa de 200 dólares El examen de certificación Eso si es un intento Se perdió Hay que pagar otra vez CMMI No sé los que conocen de CMMI Es un marco De referencia Muy utilizado Para el tema De calidad de software Entonces Con CMMI Yo podría hacer auditoría A un proceso De ingeniería de software Y decir Si está cumpliendo O no está cumpliendo Con unas buenas prácticas Entonces Dentro de este marco Dicen Cuando usted vaya a revisar Los requerimientos Ten en cuenta esto Ten en cuenta esto Ten en cuenta esto Entonces es una buena guía Para los requerimientos Si yo sé Cuando un auditor Viene a preguntarme A mí algo Yo sé Lo que el auditor Me va a preguntar Pues yo Con anticipación Me preparo De esos temas Igual pasa aquí CMMI Es un marco Que dice Mire usted Para los requerimientos Debería ser esto Debería ser esto Debería ser esto Entonces Si hacemos el paso Hacia atrás Es la guía Para hacer requerimientos No se unida De requerimientos Cubre todo el ciclo De vida completo Tiene más o menos Unos 30 procesos Si Son todos orientados Al proceso de ingeniería De software Vamos a hablar Algo de esto Y pues los libros Comunes de ingeniería De software El de Roger Pressman Y el de Sumer Que son como los Los dos referentes Aquí hay una bibliografía Aquí está La explicación O el ID En español ¿Cuál es el hipervínculo? Una pregunta ¿Qué es la habilidad De reducir la resolución? ¿Por qué no se me está Corriendo de Un número? Si está ¿Por qué no se me está Acabando? ¿Se le haremos ¿Por qué no se le podemos Producir un poquito? No Porque si no se me va a cortar Bastante Ah, sí, mira Yo por el lado Pero no Es en todas El niño no se ve Así ¿Qué ojo es? 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 El niño no se está El niño no se está El niño no se está Bastante Gracias No sé si hay resolución Gracias por ver el video 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 Nos imaginamos Gracias por ver el video 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 ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos un requerimiento ¿Por qué? 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 Por qué? ¿Por qué? ¿ setting up? Lo chevere era, cuando yo egresé estaba el furor de Java, yo no soy tan viejo de nivel de Java Cuando yo egresé estaba el furor de Java y entonces el que sabía Java tenía que ser la última versión Y yo me he encontrado mi hermano que también estaba trabajando en Ingeniería de Sistemas Él aprendió Java 5 pero ya estaba Java 6, entonces tiene que ser Java 6 Porque es que si no es en Java 6 el software no sirve Entonces vamos a mirar si de verdad el software no sirve si yo utilizo PHP o .NET o utilizo Java Vamos a ver cuáles son las razones de fracaso Algunos dirán esos aviones se caen porque son Boeing y entonces los Boeing son malitos Otros dirán no, se caen porque son Cessna o porque son de X marca Algunos dirán no, ese fracaso es porque usaron Java, es que .NET es lo mejor El Pink Foundation eso me hace las pruebas, me hace la integración, maneja las bases de datos Y otros dirán no, es que PHP es más fácil, es por eso fallan, porque se complican con Java Algunos dirán que esas son las causas de fallas Ese mismo estudio identifica cuáles son las causas de fallas Entonces miremos, aquí están, causas de fracaso Primera causa de fracaso, con el 12.8% Falta de información de los usuarios Entonces ahí está, el usuario no nos entrega la información completa que nosotros requerimos para desarrollar O porque no la tiene, o porque la desconoce, o porque la propia para sí no la comparte Esa es una de las principales fallas Especificaciones de requerimientos incompletos Es otra de las principales fallas Otra, especificaciones de requerimientos cambiantes Entonces estamos desarrollando el software Si negociamos sobre X y Y requerimientos Y resulta que durante ese desarrollo que normalmente toma un año o ocho meses Cambia una ley, le dice que pena, yo le negocio a usted con la ley anterior Entonces cuando yo entrego el software, pues lo entrego con desactualizado O si necesito un cambio, es el problema grandísimo Entonces las especificaciones cambian, les hacen que el software pase Falta de compromiso en la alta gerencia Entonces, tal vez es un área o una persona del área la que se comprometió con el software Pero la alta gerencia o el director del área no está convencido Entonces esa falta de convencimiento de esa persona, pues hace que el proyecto fracase Aquí viene esa que estábamos hablando, problemas tecnológicos Solamente el 9.3% falla porque resulta que en Java esa cosa tan particular no se podía hacer O porque el rendimiento de PHP no era el adecuado Entonces esa funcionalidad es lenta Solamente el 10% de los proyectos que fracasan es esa causa Por causas tecnológicas O sea que diríamos que si es Java o si es .NET o si es THP o si es Ruby on Rails Es casi transparente para el desarrollo de software O sea que la complejidad del desarrollo de software no se centra en que tecnología yo use No es el centro de las fallas El centro de las fallas son otras cosas Especificaciones de requerimientos, información no completa para el proyecto Oye, factores de éxito Entonces los proyectos que tuvieron éxito Dijeron, oiga yo creo que tuve éxito porque los usuarios participaron en el desarrollo de software Yo creo que tuve éxito porque la alta gerencia apoyó el proceso Y ustedes saben que la alta gerencia es una planadora O usted se va por el camino del proyecto Porque si se le pone el contra pues la planadora lo aprisiona Entonces el apoyo de la alta gerencia es bien importante para eso Requerimientos claros Aquí está otra Buena planificación y el rendimiento de requerimientos claros Entonces miren que solamente problemas tecnológicos Está en el quinto puesto de fallas Solo el 10% cree o se identifica que su proyecto falló Porque la tecnología que usó no fue la propia El resto da otras causas Aquí hay otras expectativas relevantes O de los puntos claros, tiempos optimistas Pero quería centrarme en eso En que las fallas no son tecnológicas Entonces ese standard group ha generado algo que Entonces ese estudio del standard group ha generado algo que se llama En el acuerdo de la ingeniería del software la crisis del software Y miren que yo le pongo tomillas a la crisis del software Fue el primer estudio de estos fue en los años 70 Y desde los años 70 hasta ahora Las cifras se han mantenido Creo que el mejor porcentaje fue como 38% Cuando uno dice que alguien entró en crisis es por qué Porque se empeoró, ¿cierto? ¿Cierto? Pero ¿Qué pasa después de una crisis? O uno sale de la crisis porque mejoró O sale de la crisis porque se murió, ¿cierto? Sí, pero la crisis es algo temporal O sea, cuando uno habla de crisis Yo digo, entró en crisis, le hicieron los tratamientos Y el señor salió bien O el señor desafortunadamente Pues la crisis le ganó y se murió Y por eso pongo crisis entre comillas Porque es que la crisis es algo temporal Ya nosotros lo que tenemos es prácticamente una enfermedad hereditaria Ya eso no se puede llamar la crisis del software Sino la herencia fallida del software O sea, ya no es una crisis Ya este tema pasó de ser una crisis A ser ya algo hereditario Ya algo que va de generación en generación Desde los años 70 y estamos en el 2013 Y seguimos hablando de la crisis del software Ya eso no es crisis Entonces, ¿por qué se da? Bajos niveles de productividad Demasiados reprocesos Sobreposos Tiempo de trading oportuno Completidad del proceso de mejora continua Entonces, esas son causas que Vieron ese uno Dijeron, ¿saben qué? Es que la ingeniería del software O el software está en una crisis Esas fallas son por qué? Cuando el estudio dice que Algunos X cantidad de proyectos de software Fueron fallidos O fueron cuestionables Son por qué? Primero, cuando se habla de fallar En el desarrollo del software Es que Uno, no cumplir cronogramas Entonces, cuando yo no cumplo cronogramas Ya el software es cuestionable O es fallido No cumplir con el presupuesto Entonces, estimó X presupuesto Y el presupuesto se excedió No satisfacer la funcionalidad requerida Entonces, lo que el cliente esperaba Era 50 funcionalidades Y nosotros le hicimos 48 Entonces, hay dos que no cumplimos Eso es, hay funcionalidad que no lo hicimos Demasiados defectos una vez Puesto en producción Salió el sistema en producción Y resulta que empieza el ajuste al bug Ajuste al bug Ajuste, 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 ajuste Y entonces, sí, el sistema salió en un año Pero lleva un año en producción A punta de ajustes Y demasiado frágil a los cambios Salió el sistema Hay un cambio normativo Y hacerme un cambio normativo Es una tortura Eso también es una de las causas Por las cuales se habla del software Soluciones Primero, detectar tempranamente los defectos Entonces, no esperar a la detección de defectos Cuando estoy haciendo pruebas Sino buscar detección temprana Dos, utilizar técnicas y herramientas Que mejoren la confiabilidad y predictibilidad Obtener retroalimentación exacta y precisa Entonces, desde las primeras fuerzas Hay que buscar retroalimentación en el medio Cambiar radicalmente la manera de trabajar Algunos podrán decir Es que yo llevo usando N cantidad de años Mi cascada Y mi cascada mal o bien Me ha servido Entonces, hay que pensar En que hay mejores formas de hacer las cosas No va a negarse esa oportunidad de innovar Ese es algo Les decía aquí Y es difícil Pero ojalá pudiéramos hacer así Como el muñequito A poder abrir Y poder ingresar nuevas ideas así de fácil Y es decir, el éxito en el desarrollo de software Está en manejar tres componentes Primer componente La gente Es importante Tener buenos ingenieros Buenos arquitectos Buenos analistas de requerimientos Sí, claro La gente es muy importante Las cosas no se hacen solas Entonces, podemos tener El mejor lenguaje de programación La mejor metodología Con formatos O incluso con herramientas automatizadas Pero si la gente no está comprometida Y no camina El desarrollo no va a caminar tampoco Otro Los procesos Entonces, yo puedo tener aquí A los superhéroes Pero si cada superhéroe está tocando Una melodía diferente Pues El desarrollo no va a ningún No va con un horizonte claro Entonces, necesito tener gente capaz Necesito tener un proceso claro O sea, que la gente tenga claro el guión Lo que yo voy a hacer Cuando yo llego a una empresa Y me empiezan a decir Es que usted tiene que Creo que usted tiene que hacer esto ¿Cómo lo haga? No, no, hágalo como usted quiera Y llega otro y hágalo como usted quiera Entonces, ahí necesitamos un método Un método claro Es un proceso Una metodología Definida para que la gente sepa Cuál es su guión Y tecnología Claro que sí es importante la tecnología No, estoy diciendo Como les decía Que las principales causas de falla No es la tecnología Es un porcentaje muy valido Claro que es importante No solo como lenguaje de programación Sino como las herramientas Que nos apoyan Todo el ciclo completo Entonces, cada vez que hablamos De tecnología En el desarrollo de software Se nos vienen a la cabeza Java, .NET, .ht, Ruby Se nos vienen Son lenguajes de programación Pero resulta que hay herramientas Para la gestión de requerimientos Hay herramientas para automatizar las pruebas Hay herramientas para la gerencia de proyectos Es la tecnología como apoyo A todo el proceso de ingeniería de requerimientos Listo Esta dice ¿Qué son los requerimientos? Entonces, creo que ya La había abordado al principio Y es El requerimiento tiene dos frentes Y están aquí claritos Hay algo que llamamos Requerimientos funcionales Hay algo que llamamos Los requerimientos no funcionales Entonces Los requerimientos funcionales Es que costan Todo lo que el sistema Debe hacer, ¿cierto? Entonces yo digo El sistema debe calcular el total a pagar E imprimir la factura Eso se llama un requerimiento funcional Es lo que el sistema hace Pero hay requerimientos no funcionales Y son restricciones Yo digo Oiga, si el sistema debe Permitir que se haga un pago Pero ese pago debe permitirse Con tarjeta de crédito Visa O con tarjeta de crédito Mastercard O la generación Porque el reporte de nómina No debe tomar más de un minuto Esas restricciones Esa parte de cómo El sistema hace las cosas Se llaman requerimientos no funcionales Nosotros Normalmente nos informamos aquí Describimos muy bien Los requerimientos funcionales Les describo mi anécdota Mi primer desarrollo de Salesforce Fue en décimo trimestre Para una No sé cómo se llaman aquí La ciudad donde yo estaba Se llamaban es Hypermercados Una tienda de esas Que creció muchísimo Y ya vende de todo Y seguían llevando Su contabilidad en libros Las ventas y todo Lo registraban ahí Y me buscaron Eran unos conocidos de la familia Y me buscaron para el sistema Yo fui Hice mi proceso de ingeniería De requerimientos Dije que me tomaba Más o menos dos o tres meses Así fue A los tres meses Yo llevé el sistema El sistema Lo empezaron a utilizar Y funcionaba bien No tuve problemas Con los requerimientos funcionales El sistema Sí es lo que tenía que hacer ¿Dónde empezó el problema? Al primer mes Me llamaron a decir Me decía ¿Saben qué? Es que tenemos Solo un punto de pago Y si nos está haciendo fin Entonces ya es muy incómodo Para la gente esperar Necesitamos poner eso En otro computador O en dos más Yo pensé Yo creo que eso Tiene que funcionar Y empezamos Lo pusimos en otros dos equipos Y resulta que yo No había planteado Yo no diseñé mi sistema Para que mi sistema Fuera mi sueño Sí, ese sistema Estaba desarrollado Pesado Para que fuera usado En un computador Yo hice las pruebas En un computador Nunca se me ocurrió pensar Que iban a poder Existir dos O tres Personas Que estuvieran Utilizando ese sistema Claro El sistema no funcionó Eso Le tocó a ver Le tocó llevarse el sistema Para la casa otra vez Llevarme la tarea Para la casa Ellos se quedaron Con su fila Le tocó Un mes y medio Dos meses más así Mientras yo le hice Todos los cambios Al sistema Para que pudiera funcionar Ya en múltiples equipos El sistema Hacía todo lo que Tenía que hacer Imprimía En el punto de venta Los productos Que tenían Códigos de barra Lo veía bien O sea Todo lo funcional Estaba bien Funcionaba ¿Qué había fallado? Yo no contemplé El requerimiento No funcional No lo pregunté Digamos que Esa es la persona Que me solicitó El sistema No tenía Cero competencias técnicas Para decirme Multiusuario No tenía ni idea Que era eso Yo era el ingeniero Yo era el que tenía Que haber pensado Entonces Esto nos da Una visión Requisitos funcionales La fuente de estos Está en la empresa En los documentos En los procesos De negocio En la gente ¿Sí? Requisitos no funcionales Esta responsabilidad Sí es compartida ¿Sí? ¿Por qué le digo Que esto sí es compartido? Porque yo no puedo Esperar que el cliente Me diga que El sistema Debe funcionar De esta forma Y debe hacerlo así Debe ser multiusuario Debe ser web 2.0 Yo no puedo pedirle A una persona Que es administradora De empresas O a alguien Un abogado Que me dé Esos criterios Entonces Esa parte De no funcionales Ahí sí Nosotros tenemos Que entrar a jugar Un papel bien importante La evidencia Demuestra que Los requerimientos Contienen muchos errores Esos errores Normalmente No se detectan Apropiadamente Ni se detectan En el momento oportuno Y No detectar estos errores Implementa Cosos Cuando yo no detecto errores En los requerimientos Eso me afecta Muchísimo Según lo que Lo que se maneja En estadísticas Cuesta Más o menos Unas 30 o 40 veces más Arreglar un error Cuando se detectó En las pruebas Que cuando se detectó En los requerimientos Así como para que tengan Ese valorcito En la cabeza Esta es nuestra Detección De defectos Los defectos De los requerimientos Los venimos De detectar En las pruebas Los defectos Del diseño Toda la detección De defectos Está al final Entonces Aquí está La zona del caos Se llama ¿Por qué? Porque aquí empiezan A salir todos los errores Y ajuste Y cambia aquí Y cambia allá Y mueva Entonces Eso hace que Si yo cambié aquí Yo solo cambié Sobre el código El requerimiento El documento De fuente Quedó igualito Si decía aquí Para los productos Escolares El IVA Será del 10% Así decía el requerimiento Y resulta que Cuando en las pruebas Se detectó Que no era el 10 Era el 16% Entonces ¿Qué hago? Yo tomo el código Abro el archivo Java Y donde dice 10% Cojo el 16 Y le digo Guardar Y se acabó Pero el requerimiento Sigue diciendo 10% Entonces ahí El sistema muestra Una cara Y el requerimiento Que supuestamente Es la imagen Escrita del sistema Muestra otra cara Diferente ¿Sí? Yo ya veo riéndose Cuando se ríen Se dice Uy Ayer Hice así ¿Saben? Me voy a ir a cambiar El requerimiento La detección adecuada De efectos No se asusten Porque vean más líneas Más líneas No significa más errores Entonces Yo puedo detectar Errores en los requerimientos Desde los requerimientos Esa es la detección Adecuada De efectos Que yo debería tener Detectar Errores en los requerimientos Durante todas las fases Del ciclo Igual Algo que yo llamamos Requisitos en negativo ¿Sí? Y es decir Lo que el sistema No va a hacer Es muy importante Decir Lo que el sistema No va a hacer No No debemos Tampoco pecar De Si estoy haciendo Un sistema contable Yo no voy a decir Y el sistema No va a permitir Proyectar En el video No No ser tan extremos Porque entonces Todo lo que el sistema No va a hacer Es una lista infinita Cuando hablamos Entonces lo que el sistema No va a hacer Es lo que el usuario Puede llegar a creer Que el sistema hace ¿Sí? Si yo tengo un sistema De inventarios Alguien va a decir Ah pues el inventario De pronto me lleva La contabilidad O la depreciación No sé Y esto resulta Que solo me interesa Las cantidades Del inventario No cuánto se ha venido Depreciando Entonces yo digo El sistema No llevará La depreciación Del inventario De los activos De la empresa Entonces Decir lo que el sistema No va a hacer Es muy importante Cuando desarrollamos Aquí empiezan a Porque digamos Que el usuario Se crea una expectativa El usuario espera Que el sistema Lo haga Y cuando yo Le entrego Yo pensaba Que el sistema Iba a hacer esto Pero si Desde los requerimientos Yo estoy diciendo Miren es que el sistema No va a hacer eso Pues ya el usuario Sabe de primera medida Lo que el sistema No va a hacer Listo Algunos referentes Voy a avanzar En dos referentes Primer referente El modelo De madurez Y capacidad O CMMI Que se llama Para el desarrollo De software Dice que Tiene dos áreas De procesos Relacionadas Con los requerimientos No es la cátedra De la CMMI No voy a explicarlo Pues tiene dos Áreas de proceso Primero área de proceso Es algo que se llama RD No se me confunda Con el nombre El nombre es Desarrollo de requerimientos No es desarrollo De programar Es desarrollo De levantar el requerimiento Documentarlo Y hacerlo aprobar Ese es el alcance De eso Y tiene otra área De proceso Y es Red M O gestión de requerimientos Entonces tiene Divide la gestión De requerimientos En esas dos partes Dice oiga Si usted quiere cumplir Con CMMI Si su empresa Casa de software Quiere Certificarse en CMMI Usted debería A nivel de requerimientos Tener un proceso De desarrollo De requerimientos O sea De levantar esos requerimientos Especificarlos Hacerlos aprobar Y después de eso Debe tener Un área de proceso O un equipo Que se encargue De gestionar Esos requerimientos Así de allá Aquí está Digamos Que todos los procesos De CMMI Los quise mostrar Para que nos dieramos cuenta Que no CMMI no es solo Orientado A requerimientos Tiene también Para gestión Del proyecto Gestión del proceso Soporte La salida De ingeniería Adquisición Y aquí está Lo de requerimientos Son muchos procesos Adicionales Eso es lo que CMMI Nos muestra CMMI Nos da Dentro de esas dos áreas Nos da la recomendación De cómo debería hacerse Los requerimientos Y esta graficita Creo que si la conocen Todos Eso es lo que conocemos Como el proceso Unificado Y aquí quiero Resaltar varias cosas Todos Saben leer Esas gráficas Creo Esas son las principales Como actividades Son los principales Procesos De ingeniería De software Y aquí tengo Los requerimientos Dice Oiga Los requerimientos Arrancan Desde el inicio Del proyecto Pero si yo me doy cuenta Hasta el final Del proyecto Yo estoy gestionando Requerimientos Entonces ese concepto De que La fase de inicio Yo la asocio A los requerimientos Es cerrado Yo tengo requerimientos Desde que inicio El proyecto Y el proyecto Cierra aquí En la última fase De transición Y todavía Yo estoy Molestando O estoy trabajando Con los requerimientos Está bien El proceso Unificado Nos dice Cómo deberíamos Hacer los requerimientos Pero tampoco Me voy a basar De eso Ahora quiero mirar La recomendación Del proceso De ingeniería De requerimientos Eso es Digamos que El punto Era venir a mirar Cuál era el proceso De ingeniería De requerimientos Que les venía A recomendar Y era esto Entonces todo Arranca De recibir Una Requerimiento Solicitud Necesidad Del negocio Este Proceso Puede aplicar Para un mantenimiento O sea Quiero decir Para un cambio Sobre un requerimiento Ya hecho Puede aplicar Para un requerimiento Nuevo O para un sistema Nuevo Quiero que Que tengamos En claro Que a pesar De que Lo voy a manejar El ejemplo Como si fuera Un desarrollo Completo Nuevo Esto aplica También Para un mantenimiento O aplica También Para un desarrollo Completo O aplica También Para un desarrollo Punto Entonces Todo arranca Aquí En una necesidad De negocio Y les decía La ingeniería De software Es eso Es tomar Una necesidad De negocio Y convertirla En un sistema De información De software Entonces Primero Identificación De partes interesadas Entonces Aquí Hay una palabrita Ahí le puse Partes interesadas ¿Sí? Ya vi Que la conoce Listo Hay una palabrita Que se llama Stayholders Entonces Stayholders La mejor traducción Al español Es eso Es partes interesadas ¿Qué es una parte interesada? ¿Qué me dice? ¿Qué es una parte interesada? ¿Qué es una stayholders? ¿Un qué? Un doliente Un doliente Llamémosle un queriente Alguien que lo quiere No, no que le duele Que lo quiere Es mejor palabra Es que doliente Uno lo asocia Como al dolor Digamos Alguien que quiere El proyecto Miren Un stayholder Es alguien Que se ve Afectado Por el proyecto Afectado Positiva O negativamente Entonces Eso es un stayholder Un stayholder Es un interesado Cuando uno dice Que una persona Es interesada Yo digo Oye Este señor Si es interesado O esta muchacha Si es interesada ¿Por qué uno? Esa palabra Pues se oye feo Pero ¿Por qué uno la usa? Cuando uno dice Que esta mujer Lo está buscando Usted por interés ¿Por qué es? Porque está detrás De algo ¿Cierto? De dinero Está detrás Pero también puede estar Detrás de usted Por amor ¿Cierto? Porque eso también Es un interés Entonces Miren Los stayholders Están esperando Algo del socio ¿Qué es lo importante De la identificación De los stayholders? Lo importante De la identificación De los stayholders Es identificar El stayholder O sea El rol Yo no pongo Nombres propios O sea Yo no digo Señor Juan Pérez Señor yo digo El gerente De la compañía El director Del área financiera Yo no llego A nombres propios Llego a roles A cargos Algo parecido Entonces Eso es algo importante Identificar El stayholder El interesado Todo aquel Que se va a ver Afectado Positiva O negativamente Por el sistema Es ese inventario El stayholder Pero yo no paro ahí Yo debería Saber Cuál es El interés De ese stayholder O sea Yo no me debo quedar Con que El stayholder Es el gerente Si no Yo debería saber ¿Qué le interesa? ¿Qué espera él? Por eso le hice La pregunta De cuando uno dice Que alguien es interesado Es porque está esperando algo Entonces Si yo identifico Un stayholder Es porque ese stayholder Está esperando algo Ese es el listado De stayholders Debería ir acompañado Con el interés Que tiene el stayholder Con respecto al proyecto Si yo les hago La medición a ustedes La mayoría de ustedes Arran a quedar aquí Cuando hablamos De la ingeniería De requerimientos Enseguida Empiezan a imaginar Las entrevistas Y yo le empiezo A preguntar O yo tomo El mapa de procesos O la caracterización Y lo empiezo a leer Entonces Ya nos imaginamos Desde esa fase Pero resulta que Antes de eso Es importante Identificar todos Los stayholders Y a esos stayholders Medirle el interés O sea Saber que esperan Del sistema Y ahorita Vamos a mirar Por qué es importante Medir lo que El stayholder Espera del sistema Eso es importante Ahorita Cuando hagamos La validación De requerimientos Listo Segundo Obtención De requerimientos Aquí hay muchas técnicas Yo creo que aquí Si ustedes Son muy expertos Aquí hay entrevistas Aquí hay Un día de ideas Aquí hay La idea O la El objetivo de esta fase Es interactuar ¿Con quién voy a interactuar Yo aquí? Con los stayholders Con todos los stayholders ¿O no es necesario Que yo interactúe con él? Yo digo Así es necesario Entonces Lo mínimo que debería tener Una matriz O un inventario De stayholders Es el rol Del stayholder El interés Del stayholder O lo que espera ¿Sí? Y si lo voy a entrevistar O si voy a interactuar Con él o no Entonces Cuando yo salgo De esta Primera Fase De identificación De partes interesadas Ya yo sé Con quiénes De esas partes interesadas Voy a interactuar ¿Por qué es relevante? Aquí nos suele ocurrir Y es Tenemos un Proforma De entrevista Un proforma De preguntas Y ese proforma De preguntas Se lo hacemos igual A todo el mundo Entonces Debemos tener en cuenta Que hay Dentro de los stayholders Hay categorías O hay niveles Diferentes de stayholders Una persona Uno es el stayholder Que va a usar el sistema O que tiene Todo el conocimiento operativo Y a ese le hago Cierto tipo de preguntas Y otro es el stayholder Estratégico Que puede ser El director del área Que puede ser El gerente de la compañía Aquí yo le hago Una entrevista Completamente diferente Yo no puedo Tener una proforma De entrevista Un listado de preguntas Y aplicar el mismo listado De preguntas A todos los stayholders Es una falla muy grande Es muy importante Que yo categorice Estos stakeholders Yo puedo decir Mire A este stayholder Hay que hacerle preguntas De ese estilo O a este Hay que hacerle preguntas De ese estilo Y que yo sepa Más o menos Qué hace ese stayholder Dentro de la organización A qué área De la compañía Y a la compañía pertenece Entonces eso Aquí es importante Esa obtención De requerimientos No debería ser genérica Si yo voy a utilizar Una entrevista Una lluvia de ideas Lo que sea Yo debo perfilarlo Para el stayholder Eso es muy importante Y la obtención De requerimientos Cuarto El inventario Entonces ya Aquí yo tengo Entrevistas Si grabé el audio Está el audio Está la entrevista Que dirigencie Si hay un proceso Descrito Y la aplicación Va a cubrir Ese proceso Pues la caracterización Del proceso Es muy importante Para saber Qué va a ser el sistema Y aquí empiezo A levantar El inventario De requerimientos ¿Qué es el inventario? Esa listica El sistema Debe calcular El total de la factura El sistema Debe imprimir la factura El sistema Debe hacer Todo lo que el sistema Debe hacer Eso es el inventario Todavía no La especificación Todavía no La descripción El inventario Entonces yo tengo Y aquí viene Ya la primera Validación Que yo hago Ya yo tengo El inventario De requerimientos Me dieron 60 requerimientos Y aquí viene La primera Validación ¿Cuál es la Validación? Yo tomo El inventario De requerimientos Y digo Oiga ¿Cuál Este interés Del stakeholder XYZ Este inventario De requerimientos ¿Cómo lo cumple? Entonces yo empiezo A decir Mire, esta persona Esperaba que el sistema Hiciera esto O esperaba que el sistema Incrementara en un 5% Las ventas de la empresa Entonces Alguno de estos Requerimientos Debe satisfacer Esa necesidad ¿Qué pasa si yo Tomo el inventario Tengo 10 stakeholders Tomo el inventario De requerimientos 80 requerimientos Y hay un stakeholder Al cual Ningún requerimiento Le cumple la necesidad ¿Qué creen Que pasó ahí? ¿Qué creen Que pasa cuando Yo entrego Ese sistema Con ese stakeholder? Ese stakeholder ¿Qué cree Que va a pensar Del sistema? Ese stakeholder Va a estar insatisfecho Por eso Es importante Medir el interés Cuando yo sé El interés Del stakeholder Yo digo Mire, este es Todo lo que el sistema Va a hacer ¿Hay algo Dentro de lo que El sistema va a hacer Que satisfaga Lo que Esa persona esperaba? Si lo hay Bueno, no lo voy Ahí hay que Revisar Pueden ser dos causas El stakeholder Espera algo Ilógico del sistema Y eso puede ser También O El inventario De requerimientos Está incompleto Es ahí Ya va Una primera validación Yo empiezo a decir Oiga, este listado De funcionalidades Cómo le cumple Lo que les tengo En el esperado Es Quinto Yo Clasifico los requerimientos Es importante Clasificar los requerimientos Normalmente Lo hacemos como Funcionales Y no funcionales Es importante Que dentro de la parte Funcional Yo subclasifique Si yo tengo 300 requerimientos Funcionales No van a ser Muy manejables Entonces Yo debería organizar Eso por módulo Por subsistema Cómo quiera Cómo quiera organizarlo Pero los funcionales Debería tener Una categorización Aún más ¿Para qué es importante Eso? Para poder administrar Los requerimientos Apropiadamente ¿Ves? Esa análisis Y clasificación No nos quedemos En clasificarlos Aquí están Los 300 funcionales Los 20 no funcionales Quiero aquí Hacer un paréntesis ¿Alguien ha hecho Algún vez Algún requerimiento Con respecto A la usabilidad Del sistema? O a la facilidad De uso ¿Cuál ha sido Ese requerimiento? Digamos Algún de usabilidad Que se ha dedicado Mucho a la concurrencia No sé No sé cuántos Han hecho El típico Requerimiento De usabilidad Dice El sistema Debe ser fácil De usar ¿Cierto? Lo han hecho todos ¿Sí? Listo El día que Alguien me llame El día que ahí Me llame En su empresa Para verificar Los requerimientos No funcionales Y yo encuentre Que su requerimiento Dice El sistema Debe ser fácil De usar Lo primero Que yo voy a hacer Es buscar a la señora Del aseo Sentarla frente al computador Y que me diga Si ese sistema Es fácil O no es fácil De usar ¿Qué creen Que va a pasar ahí? Entonces Tener un requerimiento No funcional Por cumplir Porque ese se llama El requerimiento No funcional Para cumplir Yo digo El sistema Debe ser fácil De usar Eso no es un requerimiento No funcional Que esté completo ¿Por qué? Fácil de usar ¿Por quién? ¿Cómo? ¿Después de cuánto Tiempo de capacitación? Ese Ese requerimiento Esa Puede No digo que ese requerimiento Este mal Ese requerimiento En algunos casos Está bien Y ahorita vamos a ver Cuántos Imagínense un sistema Contable Y yo digo El sistema debe ser fácil De usar Siento la señora De la CEO Seguro que no Va a ser fácil De usar Entonces yo digo El sistema debe ser fácil De usar Por el personal Del área contable Después de 8 horas De entrenamiento Eso sí es un requerimiento No funcional Entonces yo sé Que cuando una persona Del área contable Se va a sentar En el sistema Y yo le he entrenado 8 horas Ahí sí el sistema Va a ser fácil De usar para ella Hay otros casos Donde decir El sistema debe ser fácil De usar Si aplica Imagínense que ustedes Van a hacer un reclamo Sobre servicios públicos Ustedes van Hacen el reclamo Y la señorita Les dice Mira ya está Esa pantalla Califique el servicio Que usted recibió Ese requerimiento Se debe ser El sistema debe ser fácil De usar Ahí puede llegar Un gerente Un administrador Un abogado Una persona de base Un bachiller Y cuando se pare Frente al sistema Debe poder usarlo No debe necesitar Capacitación Porque de pronto Lo va a usar Una vez en la vida Entonces ¿Para qué lo capacito Para una vez en la vida? Entonces Ojo Ojo con esos requerimientos No funcionales Que el sistema Debe ser fácil De usar El sistema Debe ser rápido ¿Sí? O el sistema Debe tener una disponibilidad Esta es otra Y que me encuentro Y dicen El sistema Debe tener una disponibilidad Del 99.9 Y le ponen Todos los nuevos Hacia la derecha Posibles ¿Ustedes saben Qué significa eso? Que el solo Del sistema Puede estar Fuera de funcionamiento Una o dos horas En el año Entre más nueve Les pongan Al final Más se restringe Esa funcionalidad Esa disponibilidad Del sistema Implica que A pesar del mantenimiento El sistema Solo puede tener Una hora De mantenimiento Al año Ojo Con esos nueve Entre más nueve Les pongan Más sobre el cuello Se están echando Cada nueve De esos Pueden ser Miles de dólares Que le puede costar A una compañía ¿Sí? Un nueve más Implica un sitio Eterno Un nueve más Implica que tenga Una fuente Redultante De corriente Dos diferentes Canales De acceso a internet Por si se cae uno Este el otro Disponible Es el 99.99 Que le ponen A los no funcionales Ojo Como lo ponen Tienen que hacer Esa medición Y decir Mire Un año Tiene tantas horas Si yo digo Que voy a fallar El 1% Ese 1% Implica que Mi sistema Solo va a estar Fuera Durante un año 8 horas Más de 8 horas Estoy cumpliendo Mi requerimiento No funcional Ojo Con esos requerimientos No funcionales ¿Sí? ¿Está claro? Esos requerimientos No funcionales Deben estar Dentro de este inventario Y se deben Clasificar aquí Yo clasifico Los funcionales Y dentro de los funcionales Por módulos Y los no funcionales Y los puedo categorizar Entonces yo De facilidad de uso O de usabilidad Puedo tener varios Requerimientos De rendimiento Puedo tener varios ¿Por qué? Porque no es lo mismo Generar Un archivo de nómina Completo A hacer una inserción Sencilla En una base de datos Entonces Ahí puedo tener Diferentes requerimientos Para el rendimiento Entonces Hay que clasificarlos Aquí si viene La otra Parte Y es la especificación Entonces ¿Cómo especificar requerimientos? Hay Yo manejo Como tres frentes Primero El frente a Los que son Expertos en metodologías ángiles Yo no soy Un experto En esa parte Pero los que son Expertos Saben que La principal forma De especificar requerimientos En las metodologías ángiles Se llaman Las historias del usuario Es una de las De los más utilizados Eso es Parte de la especificación Los que son amigos Del proceso unificado Y de UML Saben que Los casos de uso Lo importante De los casos de uso No es esto Esto es Algo que a mi me ayuda A entenderme Con el usuario Muchas veces yo me encuentro Con casos de uso así Entonces yo me imagino Que cuando yo le doy Y aquí a este Registrar Me va a describir Que hace registrar Cuando doy doble clic En la herramienta Adentro de registrar No hay nada Es registrar una compra Puede haber Cuatro Diez Veinte formas diferentes De registrar una compra ¿Cómo voy a registrar Esta compra del sistema? Entonces Los casos de uso Tienen algo que se llama La especificación De los casos de uso Y hay un formato Minérico Precondiciones Flujo principal Flujos alternos Poscondiciones Perfecto Esa es la buena fórmula Para especificar Reperimientos Con casos de uso Los que Están por esa parte Listo Sigan el formato Que UML O que los casos de uso Dan para la especificación De requerimiento Cumpliéndolo Con los flujos alternos Con el flujo principal De éxito Los que no Los que ya son De más tiempecito O los que conocieron Los de la IEEE El IEEE Tiene también un formato Que es el IEEE 830 Y ese es un formato Que no es para casos de uso Es para especificar Requerimientos Y ese formato Tiene Hay varios En la web Y tomar ese formato Y vigenciarlo Adecuadamente ¿Cómo Vigencia adecuadamente Ese formato? Pues con la obtención De requerimientos Que yo hice Esa es una fase De especificación Y aquí viene la fase Importante Negociar y aprobar Esa negociar y aprobar Implica en que Listo Ya yo internamente Hice una validación Que mis requerimientos Cumplieran Los intereses Del stakeholder Ya esa es una validación Interna Pero yo ahora Yo tengo que ir Contra el stakeholder Y yo tengo que llevarle Este inventario Con esta especificación Para que el stakeholder La revise Y me diga ¿Sabe qué? Esto sí es O sabe que Esto no es Esta fase Es muy importante ¿Por qué? Porque aquí es donde Nosotros debemos Garantizar O hacernos entender Con el stakeholder Para Para que los requerimientos Se aprueben adecuadamente ¿Qué técnicas Se pueden utilizar Para la negociación? Algo que se llama La revisión guiada Normalmente hacemos Y es Tomamos el paquete De especificación Y se lo ponemos Al señor del financiero Se lo ponemos Al señor Director del área jurídica Y leerlo Esos señores Abren esos documentos Y se enredan No son capaces De leerlos Porque No porque No sean inteligentes Sino porque Pues ese no es su fuerte Su fuerte No son las palabras técnicas Entonces hay una técnica Que se llama La revisión guiada Y es Yo le voy indicando Capítulo a capítulo Que dice cada cosa Para que cuando Él posteriormente Lo lea Pues ya sepa Que va a encontrarse En cada uno De los ítems Esa técnica Ayuda mucho En la negociación De requerimientos Esa parte De negociación Cuando yo soy Un tercero Es cumplea ¿Por qué? Porque para que Que me los aprueben Pues me van a exigir muchísimo Pues ahí sí Ellos se lo Van a tomar Todo el trabajo De leerse El requerimiento De pe a pa Y cualquier problemita Me lo van a marcar Y me tengo que ir arreglando El problema Ocurre cuando Yo soy dentro De la compañía Yo soy desarrollador Entonces yo entrego Los requerimientos Y la persona De negocio Muchas veces No lo lee Y dicen ¿Sabe qué? Eso sí es Y uno va Y lo hace Y al final Es que dice ¿Sabe qué? Eso no era Entonces Ahí sí suele ocurrir Mucho esa parte Cuando uno es un tercero Y aquí hay una entidad Que le está recibiendo A uno Ahí sí le aplican Todo el rigor A la lectura Entonces para que eso Para que eso fluya Es importante Esa revisión Y aquí yo les aconsejo Este tema De revisión guiada Y de la aprobación De la aprobación De requerimientos Y por último Trasabilidad Muchas veces creemos Que aquí ya se acabó Y es lo que les decía Aquí no se acaba Aquí apenas se empieza Pues aquí viene En el diseño Hay un error en el requerimiento Hay que ajustar el requerimiento En el desarrollo Hay un error en el requerimiento Hay que ajustarlo El sistema está en producción Salió un error en el requerimiento No es solo ir a ajustar El código fuente Hay que ir a ajustarlo al requerimiento Entonces esa trazabilidad De enriquecimiento Indica dos cosas Primero Control de cambio Entonces todos los cambios Sobre los requerimientos En cualquier fase Del ciclo de vida Del software O sea Mientras está en desarrollo O mientras está operando Debe irse a aplicar Los requerimientos Entonces hay una primera Y es el control de cambios Y hay otra segunda parte Y es algo que En muy pocos sitios He visto bien implementado Y es la trazabilidad La trazabilidad Implica que yo cojo Este requerimiento Uno Yo digo Mire este requerimiento Uno Está en el archivo De diseño tal En el archivo Fuente JPH Punto How Ahí está Ese requerimiento Y está desplegado Sobre este servidor En la carpeta tal Eso se llama Trazabilidad De requerimientos Que cuando yo tome Un requerimiento Yo puedo decir Mire cuando usted vaya A hacer un ajuste De ese requerimiento No se ponga a buscar En todo el código Usted tiene que irse Al archivo JPH Java Que ahí está Ese requerimiento O cuando usted abre El archivo JPH Java Usted sabe que ese archivo Está resolviendo El requerimiento 1 El requerimiento 5 Y el requerimiento 10 Entonces eso se llama Trazabilidad De los requerimientos Es trazabilidad De los requerimientos Tiene esos dos frentes Uno Control de cambios Control de cambios ¿Para qué? Para que los requerimientos Sean la imagen del sistema ¿Sí? Y no Que resulta que los requerimientos Son aquí Y el sistema Es los requerimientos Con 10 cirugías plásticas Entonces no Los requerimientos Son la imagen del sistema Dos La trazabilidad Que yo pueda decir Mire este requerimiento Está implementado En este archivo Hasta allá Llega la trazabilidad De los requerimientos En el software Yo puedo decir Que eso está En tal archivo fuente Para eso Hay sistemas Alguien que dice Bueno yo esto Lo puedo hacer En un Excel Si lo puedo hacer En un Excel Pero para eso Hay software libre Para eso Hay software propietario Yo no soy vendedor De ninguna casa Así que no No voy a hacer publicidad A nadie Pero si les digo Hay en las dos corrientes Hay en la corriente De software libre Hay en la corriente De software propietario Para manejar los requerimientos Desde aquí Desde tener los 6 holders Hasta poder decir Que ese requerimiento Quedó En tal repositorio De código Entonces Yo no sé Si tenemos Preguntas Yo sé Que es Un tema Bastante Denso Teóricamente Y es Pero Vamos a tratar De reducirlo Lo más que pude No sé Creo que tenemos Tiempo Para un par De preguntas Lo que pasa Es que los proyectos Normalmente Llega Atencia En algún lugar Que es la cantidad Que no conoce Y Empiezan ya No sé Como el Acta de Constitución Del Proyecto Ya Ok Aquí Entonces Hay una necesidad De generar Pero ahí ya Están limitando De una manera El tiempo Por ejemplo Si Entonces Mi tiempo Iba también A orientar En esta charla Era a ver Que técnicas O que Bueno Moderos No sé Que herramientas Puede dar La ingeniería De requerimientos Para Ya cuando Entramos A hacer Este inventario Y esta especificación Y traer Estas operaciones Uno pueda decir Vean Señor Requerencia De ambas empresas Porque cada vez Ustedes Están pidiendo Algo Muy exceso Y tenemos Que Definitando Mucho Menor A sus Requerimientos Entonces Eso se basa En algo Que se llama La estimación ¿Por qué No aparece En la estimación Dentro De la ingeniería De requerimientos? Porque resulta Que la estimación No es Parte de la ingeniería De requerimientos Sino está Más asociada A lo que se llama Gerencia De proyectos ¿En qué momento Yo podría Hacer una estimación De esfuerzo? Aquí Cuando yo tengo El requerimiento Especificado Yo podría hacer La estimación De esfuerzo ¿Con qué técnica? Puntos de casos De uso Puntos de función La experiencia Yo utilizo Una matriz Donde tengo Clasifico Estos requerimientos Por tipo de programa Yo digo Este es un Brut Esto es un Algo sencillo Que es crear Modificar Esto es un reporte Esto es un reporte Con estadística Esto es un web service Con un sistema interno Esto es un web service Con un sistema Yo categorizo Los requerimientos Y para esos requerimientos La experiencia Me ha dicho Que en análisis Se demoran tanto En diseño tanto Y aquí puedo hacer Una estimación Sea cual sea La técnica de estimación Yo debería Empezar a estimar aquí ¿Cuál es el primer problema? Que muchas veces Cuando Cuando está El project charter Que es lo que Ustedes llaman Normalmente El acta Se llama La acta De constitución Del proyecto Aquí ya uno Le dicen Son cinco meses ¿Cierto? Cierto ¿Ok? Entonces ¿Qué pasa? Resulta que ¿Quién dijo Estos cinco meses? Alguien Tuvo que decir Estos cinco meses Estos cinco meses No aparecieron De la nada Aquí es donde Yo debería tener Una técnica De estimación Así sea De alto nivel Yo cuando Voy a estimar Un proyecto Yo tengo Por lo menos Los módulos Yo tengo Por lo menos Los requerimientos Que se llaman De alto nivel Los requerimientos Generales Cuando yo estimo Sobre un requerimiento General Yo estimo Que Si a mi me da Que ese proyecto Se demora Cien horas Con esta estimación No, no Olvidémonos De los cinco meses Yo a esas cien horas Te cargo Un cuarenta por ciento Del factor de riesgo ¿Sí? Ahí es donde está Cuando yo tengo Requerimientos A alto nivel El factor de riesgo En mi estimación Está más o menos Entre un treinta A cuarenta por ciento Cuando yo tengo Ya ingeniería Detalles O sea Cuando yo tengo Ya una especificación Mi factor de riesgo Es más o menos Un diez por ciento ¿Cuál es el problema? El problema es que El que dijo Los cinco meses Los pudo decir A ojo Los pudo decir Por quedar bien Y no nos digamos mentiras Nos pasa A todos Llega El dueño Del cartel Y nos dice Mire yo necesito Este sistema ¿Cuánto se demora? Y usted dice Cuatro meses Ese es el pedazo De error Que cometemos Porque decimos Una cifra Así Muchos me dirán Pero es que Es el dueño Del cartel Listo Dígale Yo me demoro Entre cuatro Y siete meses Haciendo ¿Dengo una cifra exacta? Debe más detalle Obviamente De una forma Con más exacto Usted me dice Una fecha más exacta Pues yo me dice Un poquito más De detalle Para poder darle Un fecha más exacta Entonces ¿Cuál es el problema? Que seguro El que dijo Estos cinco meses Es un ingeniero Como nosotros Estamos ¿Cómo? Preventa Puede ser Pero Normalmente Un preventa Pero ¿Cuál es el problema? O ¿Cuál es lo que? Yo espero Que el día Que a ustedes Les toque Decir estos cinco meses Empiezo un poquito Antes de decir Los cinco meses Desde aquí surge Desde aquí Es el origen Entonces cuando A mí me imponen Cuando a mí me imponen Un tiempo Yo digo Impóngame tiempo Pero entonces Déjenme maniobrar Sobre la cantidad De ejemplo No me digan Eso lo tienen que hacer En cuatro meses Con dos personas Y le voy a pagar Cien millones No Déjenme decidir En algo O sea No me pueden dar Todas las limitaciones Si a mí me están Limitando el tiempo Pues yo sé Que si yo estimé Que con cinco personas Lo podía hacer En cinco meses Y lo esperan En cuatro meses Posiblemente Aumentando Con algunas personas Adicionales Yo pueda lograr Reducir ese tiempo Entonces Aquí Hay tres factores Bien relevantes Sobre los cuales Estiman Sobre el tiempo Sobre los recursos Y sobre otra cosa Muchero A mí no me pueden Limitar las tres cosas O sea Si me eliminan Tiempo Recursos Y dinero Y yo me doy cuenta Que no alcanza Pues no abordo el proyecto ¿Sí? Porque sé que me voy a Así Conscientemente Yo me doy cuenta Que los cinco meses Con tres personas Y veinte millones De pesos No son suficientes Para mí Pues no abordo el proyecto ¿Para qué lo abordo? Uno dice Pero perder veinte millones Es mejor perder veinte Que perder cuatro Y es mejor dejar pasar veinte Que dejar pasar por ciento ¿Ves? A mí me deben dejar Maniobrar Por lo menos Sobre uno de estos Y usted me dice Oiga El tiempo es tanto Entonces yo le digo Listo Yo se lo hago en ese tiempo Pero necesito Tantas personas ¿De acuerdo a qué? A la técnica de estimación Que nosotros Utilicemos Las técnicas de estimación Son eso Estimados Son estimados Cuando yo estimo Así tengan los requerimientos Generales Miren que El factor de riesgo Es cuarenta por ciento Muchas veces Nosotros estimamos A ojo Sin ninguna técnica Y el factor de riesgo Es el cien o el doscientos por ciento Decimos cuatro meses Y nos demoramos doce meses Es El estimar No desaparece el riesgo Lo reduce Entre más detalle Tenga la estimación Pues más reducido Va a estar el riesgo Una ingeniería de detalle Me puede reducir el riesgo A un diez por ciento Una ingeniería De un requerimiento General El riesgo puede ser el cuarenta ¿Qué es lo que no queremos? Que el riesgo sea el doscientos O el doscientos por ciento No sé si hay otra pregunta Entiendo que para cada una De esas actividades Debería haber como el hito Para asegurar la calidad ¿Cierto? Sí Un chequeo Algo de que la actividad Cumpla Pero ¿Alguna práctica Para uno Tener sobre Esa especificación? O sea Si el requerimiento Quedó bien especificado Completo ¿Cómo se En la validación Realmente Yo como ingeniero Tercero Imaginémonos Yo no conozco el proceso Me cuentan la historia Y yo Realmente no soy Quien tengo el criterio Y en el criterio Es el usuario Entonces Gran parte de asegurar Si el proceso Está completamente descrito O no Está en esa negociación De aprobación De requerimientos Aquí está O sea No es soltar El documento De especificación Y usted verá Ya se pone Si no es Hacer ese trabajo conjunto Con revisión guiada Esta Esta negociación De aprobación Puede ser Mire yo De entrego Hacemos la revisión guiada Usted lo lee Hay ajustes Yo lo ajusto Volvemos y revisamos Esto puede ser cíclico Y lo que les decía Esto puede ir Desde el inicio Hasta el final del proyecto Puede ser que Al segundo mes Aparece un stakeholder Nuevo Que no habíamos tenido en cuenta Así Este stakeholder Hay que buscar Cómo satisfacer La necesidad Entonces Este criterio De especificación No hay una técnica ¿Por qué no hay una técnica? O porque no hay una forma De decir Oiga ¿Sabe qué? Si usted hace X y Y El sistema está completo Porque Nuestra rama De ingeniería De sistemas A pesar de que Nos imaginamos Lo asociado Con lo tecnológico Prácticamente Lo de requerimientos Se convierten O nos convertimos En ingenieros De proceso Y es porque Le tenemos que Escuchar la historia Al financiero Y entendérselo Y plasmarlo Y tenemos que Al jurídico Entenderlo Y plasmarla ¿Sí? Al de activos fijos Entenderlo Y plasmarla Entonces No hay una forma De decir Que está completo O no está completo Sino Con la validación Hacemos Hacemos usuarios finales La validación Con los usuarios finales Determina La completitud O no del requerimiento Y la claridad también ¿Sí? Si usted tiene que Desarrollar un aplicativo Que sabe que Entonces va a tener Muchos requerimientos De mantenimiento Pero con una Precnicidad Muy frecuente O sea Cada vez Exagerando Digamos Que la recomendación Digamos En esos requerimientos Iniciales del aplicativo Sabiendo que Usted va a tener Que estar entrando Cada vez A mover Ternos Para De mantenimiento Hay metodologías Muy dadas O muy orientadas Hacia los cambios Las metodologías Ágiles son Metodologías Que están orientadas Hacia los cambios Para la metodología Ágil Los cambios No son problemas En su naturaleza Están cambiando Entonces cuando uno utiliza Metodología como Scrum La metodología Ágil de Scrum Su premisa es Ustedes están dispuestos A aceptar cambios Entonces ahí Utilizar una O otra Metodología Te va a dar Una diferencia Entre el éxito O fracaso De un proyecto ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Por qué? Porque es que resulta Que por ejemplo Cascada El que veíamos De Cascada En la fase De requerimientos Yo salía de todos Mis requerimientos Y me olvidaba De ellos Resulta que Scrum No Scrum Cada semana Está escuchando Al usuario Para ver Cuáles son los requerimientos Si cambió Listo Cambió Hacemos el ajuste Y cambiamos El otro tema Allí Que toma importancia Es el tema De los costos Normalmente Los proyectos Que tienen Muchos cambios En los requerimientos No deberían Contratarse a costo Fijo Si yo tomo Un desarrollo De software Que yo sé Que va a estar Cambiando Y cambiando Y cambiando Es muy difícil Que yo pueda Hacer una estimación Y cobrar un costo Fijo Normalmente Ahí se cobra Tiempos y materiales O se utiliza Otra de las técnicas De cobro Pero yo no puedo decir Que ese proyecto Cuesta 200 millones Porque yo estoy Abierto a asumir Todos los cambios Que hay Entonces yo cobro Ahí de otra forma Claro Pero digamos Retomando El mismo ejemplo Si es un aplicativo Que además Es de emisión crítica Y porque me han dicho Que no soy un experto En el tema Que esas metodologías Ágiles De pronto Sirven para temas Donde la calidad No es tan Importante Porque usted va Haciendo cambios Pero digamos Su umbral De calidad Pues digamos No es tan exigente Entonces Realmente ahí Podríamos manejar Un método Realmente ¿Qué ocurre Con el tema De cualquier Misología Mal aplicada Es Problemática Si yo tomo Proceso unificado Que en teoría Es la rigidez En la documentación Y en la calidad Pero yo no llevo Esa rigidez Pues puede ser Un producto Sin calidad Pero Y si yo tomo Una metodología Y no le aplico Calidad Pues va a ser Un producto Sin calidad La metodología Como tal Dentro de la esencia De las metodologías Ágiles Uno de los pilares Es la calidad ¿Sí? Uno de los pilares De las metodologías Ágiles Es la calidad Que es lo que pasa La gente entiende Como metodología Ágila Que yo no documento Que yo no salido Que yo todo Lo hago rápido Entonces eso es Realmente es Una metodología Mal ejecutada Y no una metodología Mal pensada La metodología Uno de los pilares Es calidad Entonces ahí sí Digamos que yo pudiera Aplicar la metodología Sin importar O sea sin importar La calidad La calidad La garantiza Que también yo ejecuto Esa metodología Así que yo pudiera Aplicar una metodología Ágila Para proyectos De emisión Crédita Eso sí Lo único que sí Les digo es Los que trabajan En casas De software Contratar con el Estado Pensando en Metodologías ágiles Es muy difícil Porque el Estado Es costo fijo Y es muy rígido Es ahí Ese tema De costo fijo No funciona De metodologías ágiles Para cobrar Allí no funciona Si Alguien más Acá Hay una pregunta Si Online A ver si Alcanza A ver si Alcanza A ver Desde ahí Sí Hay una que dice Dice Considero Muy complicado Que el cliente Entienda Diagramas De casos De uso O que Revise Los documentos Entonces Resulta que La esencia De los diagramas De casos De uso Es esa Es que Pueda hacer Pueda facilitar La comunicación Con el cliente Después de que yo Al cliente Le explique Un par de veces Que es Un caso de uso Y que eso Es una acción Que el sistema Va a hacer Para el cliente Va a ser Mucho más fácil De entender ¿Por qué? Porque la misma Siempre Este muñequito Que yo dibujé Siempre Va a ser Un actor Y un óvalo Que yo dibujé Siempre va a ser Un caso de uso O sea Algo que el sistema Va a hacer En mi experiencia Es mucho más fácil Hacer entenderse O entenderse Con un cliente Con los diagramas De casos de uso Que con cualquier otra cosa Es mucho más fácil Hacerse entender Entonces La revisión De la documentación Si es Es una parte Más compleja Lo que yo les decía Cuando Cuando es un Cuando yo trabajo Dentro de una empresa Y yo le paso eso A la persona financiera Le dicen Eso no importa Yo para que lo leo Que lo haga Igual No me va a costar más Después Hacerle cambiar eso Le va a costar más tiempo Pero cuando es Con un tercero Y ya el tercero Dice Que bueno Usted me aprobó Yo solo le hago Lo que está aquí Si yo me equivoqué Sobre lo que está aquí Yo se lo arreglo Entonces cuando Yo estoy Dentro de la empresa Si es bien difícil Hacer aprobar Lo que tiene Es bien difícil Porque normalmente La persona le dice ¿Sabe qué? Si hágalo Así está bien Así ni siquiera Lo haya mirado Esa parte De leer los documentos Si es Es bueno saberla trabajar Cuando uno trabaja Dentro de una empresa Por aquí Me hablaban De los pantallazos O prototipos Que si esa era Cómo se contemplaban Los prototipos Dentro de este tema De ingeniería De requerimientos Entonces Resulta que En la aprobación De requerimientos Una de las formas De hacer aprobar Requerimientos Es con prototipos Yo acostumbro Utilizarlo Normalmente Las metodologías Hablan de utilizar Dos tipos De prototipos Hablan de utilizar Prototipos orientados Al diseño gráfico Y prototipos orientados A la funcionalidad Entonces Cuando yo tengo Una pantalla Que tiene muchos campos Que es muy difícil El interés Es hacer un prototipo Gráfico Así no funciona Solo que el cliente Vea cómo va a quedar Esa pantalla Entonces Ese es El tema De prototipos Dos Cuando yo utilizo Prototipos funcionales Eso quiere decir Una funcionalidad Que es muy compleja Es no importa Cómo se vea La pantalla Aquí lo que me interesa Es que el resultado De lo que el prototipo Va a hacer Sea correcto O sea Si sea una interfaz De OS Que yo ingrese Los datos Y que me genere Un resultado De un archivo De texto Lo importante Es que el resultado Sea correcto Entonces ¿Por qué? Digamos que La mejor técnica Para validar Requerimientos Son los prototipos Esa es la mejor técnica ¿Cuál es el problema Con los prototipos? Que hacer un prototipo Toma tiempo Entonces Hacer un prototipo A todos los requerimientos Es prácticamente Desarrollar El sistema Más pequeñito Eso Toma tiempo Los prototipos Se hacen O Bajo mi experiencia Uno hace el prototipo Bajo dos frentes Cuando tiene una interfaz Gráfica Que quiere que el usuario La vea Y me dé una aprobación De si sí o si no Es algún prototipo A nivel de interfaz gráfica O cuando hay una funcionalidad Complema Pues hago un prototipo A nivel funcional Escucha Sí Pues que ya lo había comentado Hace un buen rato En ese Uno de los elementos Fundamentales Es el humano Discutiblemente Para esto De requerimientos Que es Una parte De la ingeniería De software Y que hace Es un Un reconocimiento Y lo ya No nombras Como ingeniería De requerimientos Es muy clave La parte Pero Le quería referir A la parte De la experiencia ¿Sí? Es una de las mejores técnicas Y afortunadamente Sí hay muy buena experiencia Porque los fracasos Y los intentos Fatidos Han dado lugar a eso De la experiencia A veces Muchas personas De cierta forma Se pierden Les quería Dar a Resaltar La importancia De la experiencia Y el otro elemento Es el del conocimiento De las personas Que van a hacer Ese levantamiento De requerimientos Que sea Pues una persona Que tenga Conocimiento En esas áreas A veces Algunos ingenieros De sistemas Yo no tengo Nada de conocimiento Sobre algo De odontología O de ginecología O de cosas De ese estilo O cuestiones De cierta naturaleza Muy específica ¿Sí? Los periodos son Personal apropiado Para eso Porque en el ambiente De un día Pues en algún caso Cuando yo estudié En ingeniería de sistemas Aún todavía Sigo estudiando Pues no daban Un complemento Administrativo Contable Que te referiste En el área Presupuestos Inventarios Todo esto Yo entiendo Las universidades Muy poco O nada De estos temas En las áreas Financieras En las áreas En tipo administrativo Entonces es muy importante En ese otro aspecto ¿A quién es Cómo para que haga O a quién es El equipo de trabajo Que va a hacer Ese levantamiento Porque si no Vamos a tener problemas Y por último La gran formalidad En esa negociación No es de que Sí, que me acepto Y listo No Apuntémoslo Y ponga aquí La firma Y en la unidad Del proyecto Y con todo Un grupo Interesado Para que las cosas Me moren Ese 40% Éxitos Muchas gracias Sí, es que es importante Y es Cuando uno se enfrenta A sus proyectos De requerimientos O de desarrollo De software Las empresas Por temas de costos Siempre buscan El perfil Estudiante O recién Ingresado No tengo No tengo nada En contra Como persona Para los requerimientos Yo estoy de acuerdo En que un recién Ingresado O un estudiante Puede abordar Un proyecto A nivel de requerimientos Aquí no importa El nivel de formación Aquí importa La capacidad Que tenga Un estudiante O un recién Ingresado Para poder A través de una charla Poder diagramar Eso como un proceso La capacidad De análisis Y de plasmar Eso Es lo que me dice Si una persona Puede ser Ingeniero de requerimientos O no Independiente De que si Es especialista En ingeniería De software O si es una persona En noveno semestre Puede una persona En noveno semestre Tener mejor capacidad De análisis Y poder entender El negocio Y plasmarlo En un documento Mejor que alguien Con muchísima experiencia Entonces Sí es importante Esa parte Lo pasado De lo mismo A existentes Enferentes ¿Qué gusta La medida Cuando esté Siendo La obtención De requerimientos Puedes sacar Aprovecho Lo que le está Diciendo El usuario Porque No ve a veces Entrevistas Y en una No le saco Nada En otra Dependiendo De la persona Que va a hacer La obtención De requerimientos Puede aprovechar Mejor Lo que la Previsual Lo que está Diciendo Porque Hay que Haber Algo Nuevo ¿Sí? Los tips En la obtención De requerimientos El tip Más importante Es preparar La reunión O sea No ir a sentarse Con el cliente Y ¿Cómo está? ¿Y su hija Cómo le ha ido A la universidad? No, no, no Esa parte De la obtención El éxito Es la preparación Hay Hay entrevistas Proforma Estas entrevistas Proforma Hay que perfeccionarlas Estas entrevistas Proforma Pues han obtenido Por la experiencia De n años Sobre Sobre el tema De requerimientos Pero si es muy importante Que en esa obtención De requerimientos Hay una preparación Previa Esa preparación Previa incluye La entrevista O el mecanismo El método Para obtener Los requerimientos Y tener una idea De qué es el área O sea Si yo voy a entrevistar A la persona Del área financiera Lo mínimo Que yo debía hacer Antes de esa reunión Que es Que me hayan entregado El proceso De gestión financiera Y haberlo leído Para tener una idea De qué es ese proceso Es bien importante Yo quería Lo que El señor Quería complementarlo Con Con que Bueno Generalmente Todos Ahora la mayoría Somos ingenieros De sistemas Yo pienso Que no necesitamos Ser expertos En Pues por supuesto En empresas Y eso Pero pues Todos somos ingenieros De sistemas Y tenemos que tener en cuenta Las teorías De sistemas Porque pues Todo es un sistema Y si analizamos Todo desde Esa perspectiva Nos va a quedar Mucho más fácil Hacer todo esto O sea Con una capacidad De selección muy alta Entonces yo pienso Que todos debemos Tener en cuenta Más Esa teoría De sistemas Que a veces En estas cosas Como que no se ve mucho Sí Tienes razón Yo creo que Hay un En las En las De formación Si Tenemos Ya El cuadro Que hacía De los Profesionales Que Empiezan A nivel Número En muchas En muchas Ocasiones Se ve La medicina Emocional Que es Esa persona Que realmente Cadena Los mundos De los Ingenieros Porque nosotros No sabemos Lo que escribimos Y nos van a escuchar Vamos a pensar En el código Y en lo que vamos A construir Pero Si uno va A las empresas No encuentra Esos roles Y las Opusiones Con las Capacidades Y los Estivos Desarrollados Para ser Analistas Funcionales Que sean Capaz De entender El negocio Pensando Como piensa Un Diego Que sea Compañecido Con los Orginales De Y entender Cuál es Su necesidad De negocio Y entender Por qué Esa necesidad Y Se debe Entender Que De pronto Está equivocado De alguna cosa Que está pensando Que va a ser Dicero Pero Pensando En el momento De que está Haciendo Esta Reconesión Que va a Necesitar Para Construir Esto Que está Podiendo Este Que Hoy Ese Esa Un Rol Que No Se Ve Muchos Puedes Y Es Y Ni Siquiera Se Debe Arrancado Porque Si Solucionan La Analista Funcional No Existe Analista Funcional Se Reforma Un Peso El Peso No Es Hacer Es Es Documental Es 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 Más De Formación Desde La Universidad Se A Los Estudiantes De Ingenieros A Conociones Es La Formación De Ser Arquitecto Es A De Estructuras De Imágenes O De Modelo De Mentes Cosas Para Que Hacen Al Arquitecto Pero Nunca Se Hace Una Formación De Decir Usted Tiene Que Tiene La Capacidad De Entender Que Quiere Ser Poder Y Pensar Como Ingeniero Ir Documentable De Tal Forma Que Tanto El Ese Lo De Entiende Como El Ingeniero Lo De Ingeniero Es Creo Que Es Un De Ahí Digamos Que La Carrera Debería Ser Llamada A Liderar Eso Aparte De Los Ingenieros De Sistema Serían Los Ingenieros Industriales Son Las Personas Que Tienen Esa Visión De Procesos Y Habría Que Ahí Habría Que Mejorar Esa Formación Yo Conozco Algunas 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 Universidades Que Forman Ingenieros Industriales Con Ese Perfil Yo Conozco Empresas Donde Los Ingenieros Industriales Dan Programación Y Programas En Java Conozco Varios Pero Si Claro El El Role Sería Esa Parte Los Ingenieros Industriales Tienen Esa Visión Del Proceso Con Algo De Alineamiento De Esa Visión Tecnológica Porque Alguien Tiene que ser El puente Entre Los Dos Mónos A ver Si En Alguien De Requerimientos Hay Alguna Directriz Para Definir Los Acuerdos De Tiempo En Los Cuales Se Deben Aprobar Los Requerimientos Con El Usuario ¿Por qué? Pues Uno ¿Por qué Alguien Define O En El Proyecto Se Definido Le Vamos A Dar Un NS De Dos Días De Tres Días Pero Ahí Es Un Si Los Los Niveles De Servicio Normalmente O Las Retro Alimentaciones Normalmente Se Manejan De Acuerdo Al Tamaño De Los Documentos Que Yo Le Entré No Es Lo Mismo Normalmente Un En Los Proyectos Dice El Área O La Empresa Tendrá Dos Días Para Retroalimentar De Requerimiento Un Requerimiento De 200 O De 400 O De Dos Días De Ser Imposible Yo Debería Definir Niveles De Servicio De Retroalimentación De Acuerdo Al Tamaño De La Retroalimentación Que La Persona Me Va A Dar Y Es Claro Yo Puedo Definir El Tiempo O El Nivel De Servicio De Retroalimentación No De Aprobación ¿Por qué? Porque Si yo Entrego Los Requerimientos Yo le digo Usted tiene Dos Días Para Retroalimentarme Pero Esa Retroalimentación Tiene Errores Yo no Puedo Decir Usted Tiene Que Aprobar En Dos Días ¿Cuántas Retroalimentaciones Pueden Haber N Retroalimentaciones Justificadas Entonces Yo puedo Decir Los Tiempos De Retroalimentación De Documentos De Acuerdo A La Cantidad De Documentos Que Yo Entregue Por Volumen O Yo También Puedo Decir Los Tiempo De Niveles De Servicio De Esa Retroalimentación Pero Sin Decir Oiga Usted Me Tiene Que Aprobar Los Requerimientos En 8 Días Es Imposible Yo Limitar Lo Va Más Ajustada Al Cumplimiento Que A Una Fecha Fina Yo Creo Que Por Tiempo Recibo Una Pregunta Y No Más Que Opina Agregar Un Mocops Prototipos De Interfaz A La Negociación De Los Requerimientos El Tema De Prototipos Es Importante Porque No Se Prototipa Todo Porque Prototipar Toma Tiempo Es Un Tiempo Que Yo Le Quiero Al El Proyecto Pero Si El Prototipo Es De Las Técnicas Más Precisas Para Negociar Y Aprobar Los Requerimientos No Se Si Terminamos Acá Una Pregunta Tenemos Un Proyecto Que Ya Está Caminando Y Desde Inicio Tuve Algunos Saludos De 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 Que Seria Lo Para Que Se Usa Una Proyecto Que Está Caminando Mal Desde Su Inicio Lo Mejor Es Negociar Con El Cliente Un Stop Un Reagüente Del Proyecto Es Hacer Un Al Proyecto Cambiar La Línea De Base Planear Nuevamente El Proyecto Si Hay Que Reorganizar Recursos Reorganizar Recursos Reorganizar El Proceso Desar Tomar Nuevamente Reorganizar Los Requerimientos Y Volver A El Marra Es La Mejor Solución Yo Sé Que En Algunos Momentos El Avión Volando Hay Que Hacer La Reparación Sobre El Camino Y Pues En Algunos Momentes Habrá Que Hacer Eso Pero Si Me Preguntas ¿Cuál Es la Mejor Solución Para Un Proyecto Que Al Mal Muy Mal Es Eso Hacer El Stop Reorganizar Y Impulsar Genera Requerimientos Interactivos Con El Arquitecto De Software Que Generalmente No Depende De La Organización Sino Es Del Mismo Cliente Que Es Uno De Los Shoppes Que Se Presentamos Cuando El Arquitecto De Software Tiene Que Su Favor Estos Son Requerimientos Aprobados Y Usted Como Arquitecto Debe Decirme Con Que Tecnología Es La Mejor Que Implementemos Esto Y Que Me Graticen Los No Funcionales Y De Ahí La Relación Fluiría Muchísimo Menor Pero Es Parte De La Aprobación De Los Requerimientos No De Cuando Los Requerimientos Están Todavía Dudos Sino Cuando Están Aprobados Muchísimas Gracias Por Aprobados